Hola, soy Cándida Flores. Hoy voy a recibir mis subsidios junto a mi familia, familia Toledo Flores. Estamos muy contentos de recibir nuestros subsidios, ya que vamos a lograr formar nuestra familia en nuestro hogar y vamos a dejar de vivir de allegados con nuestros familiares. Para mí es una experiencia muy bonita, un anhelo, lo que siempre he soñado tener en mi casa y los socios que constituimos este comité, también es lo más esperado que pensábamos, porque era un sueño muy lejano. Darles las gracias por el apoyo que nos dio, porque esto tuvo que llegar allá en manos de ellas, para que saliera aprobado nuestro comité. Y muchas gracias a la Presidenta. La Presidenta Bachelet nos dio un mandato al inicio del gobierno, que era colocar todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de una política habitacional inclusiva, buscar una estrategia de equidad urbana y territorial, y eso se expresa en gran medida en este programa. Y esto tiene una mirada de equidad territorial, es decir, aquí teníamos muchos subsidios donde las familias tenían que trasladarse de una ciudad a otra, y que no les permitía tener su subsidio, en el caso del mundo rural, en su ciudad de origen. Y hoy día lo tienen, en distintos sectores de la Comuna de Lolol, como Rinconado, Ovejas, Nilagüe, La Vega, van a tener la posibilidad de estar en la Comuna de Lolol a través de este subsidio. Los sustantivos aquí son 55 familias que vienen esperando de hacer largo tiempo, un trabajo arduo del comité, y que por fin tienen la respuesta. Nosotros vamos a tener, tienen un terreno, digamos, adquirido con anterioridad, que está aledaño, inmediatamente aledaño a lo que es el centro urbano de Lolol, pero en la periferia, o sea, en definitiva son subsidios de tipo rural. Felices, agradecidos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, agradecidos de nuestro ministro subrogante, don Jaime Romero, agradecidos de nuestro intendente regional, don Juan Ramón Godoy, agradecidos de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por supuesto esto nos da la fuerza necesaria para seguir trabajando y poder concretar el sueño de la casa propia de un número importante de familias del Lolol que aún quedan pendientes.